La que ha liado. Qué bueno ver, hermano. Señores, pero mi banda. Buenas tardes. Muy mal, muy mal. Mira qué alegría le has dado. Igual que nosotros, que nos tenías abandonado. Nos encanta tener... Oye, tres años. ¿Por qué tres años? Y sobre todo, ¿por qué has vuelto? Lo que es que no lo entiendo. Eso digo yo, no lo entiendo. Porque te echábamos de menos. Te han traído engañado, Andi. Te han traído engañado, no. Le han traído, público, con un chicle de un kilo y cuarto pegado en la chaqueta. Y vivir el momento y hacer que las cosas nos ocurran. Que muchas veces nos quedamos posponiendo, esperando. A que llegue el momento ideal. A ver si pasa algo. A ver si pasa algo. No, hagamos nosotros que pasen las cosas y seamos felices y vivamos. Se trata de Vivir Juan. Y de todas las que tiene el disco, ¿cuál vas a cantar? La de Nuestro Amor. No, El Nuestro. El Vuestro, no El Nuestro. Ah, El Vuestro. El Nuestro, amor, se llama. Ah, El Nuestro. Es una canción muy bonita que la ha compuesto mi hijo, Sergio. Hombre, Sergio Lavandone. Ah, qué bueno. Y estoy loco con la canción, cantando por todos lados. Está gustando mucho. El disco está funcionando muy bien. Nos vamos de ir. Pero tú siempre, Javier, siempre ha funcionado muy bien. Nadie se lo explica. Salió muy bueno, salió muy bueno. Nadie se lo explica, pero se puede ser tan malo. Bueno, ¿quieren escuchar el arrebato? Mira, pero se han quedado de pie, no, ¿no? No se sientan siquiera. Bueno, tú quieras. Oye, qué felicidades, Juan. Eso. El tío, macho, te has ganado muy bien. El arrebato. Hasta ahora. Mi deseo es hablar contigo, eres tú la poesía, la que cada día te escribo. Con la tinta del suspiro, que al pensar en tu belleza se me escapa, como un tiro, iba soñando contigo. Mi deseo es hablar contigo, conseguir que me sonrías, es hacer que te diviertas y que nunca pases frío. Despertarte con caricias y empaparte de cariño, es quedarme aquí contigo. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes, es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie. Nuestro amor es poderoso y ser yo tu refugio, tu escapada, tu rutina. Y entendernos, combinarnos, comprendernos y abrazarnos, sin encogernos ni un poco, ante este mundo de locos. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes, es lo más bonito, niña, que ha sentido nunca nadie. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes, es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes, es lo más bonito, niña, que ha sentido nadie. Nuestro amor es poderoso y siempre gana, yo te como el corazón, te como el alma, para quedarme contigo. Nuestro amor es infinito y tú lo sabes, es lo más bonito, no te como el corazón, me ha sentido nadie. Nuestro amor es gran, yo te como el corazón, te lo sabes, ¿qué ha sentido nadie? No te como el corazón, te como el corazón, te como el corazón, me ha sentido nadie. Y va soñando contigo